Previo al año escolar 2022, el Ministerio de Educación inició desde el día lunes el primer momento de capacitación a los asesores pedagógicos, coordinadores de aulas y directores de los centros educativos de Estelí. Objetivo de la capacitación es actualizar y fortalecer las competencias en las y los docentes en el dominio de contenidos científicos, pedagógicos y metodológicos. Todo este proceso de capacitación es con el fin de ayudar a mejorar la calidad educativa en el municipio y a nivel nacional. Los participantes destacaron que estas capacitaciones vienen a fortalecer el nivel de enseñanza para continuar brindando una educación de calidad a los estudiantes con estrategias metodológicas que sean dinámicas y prácticas para el fácil aprendizaje. Los capacitemos para dar una buena atención con calidad a nuestros estudiantes este año 2022. Refrescamiento de todas las disciplinas, métodos FAS, matemáticas, todas las disciplinas que lleva cada una de las modalidades. Bueno, nos ayuda en gran manera ya que viene a retroalimentar aquellos conocimientos que ya teníamos y por medio de la videoconferencia nos brindan pautas para poder trabajar con los docentes y también con nuestros estudiantes en el aula de clase. Es decir, aquellas pautas de que nos ayuden a nosotros como docentes a trabajar con aquellos niños que presentaron algunas dificultades. Se valora excelente ya que como docente, bueno, nosotros nos sentimos agradecidos por parte con nuestro gobierno porque él es el que permite que nosotros nos capacitemos constantemente y demos un mejor aprendizaje a nuestros estudiantes. Un aprendizaje de calidad porque eso es lo que se quiere, aunque el aprendizaje de nuestros estudiantes sea un aprendizaje para la vida. De vital importancia, puesto que acá se bajan orientaciones que vienen emanadas desde el MINED de Managua. Nosotros recibimos contenido, diferentes explicaciones sobre los avances para este año y luego nosotros lo impartiremos a los docentes. Mejorar las dificultades que tuvimos, ayudar a los niños a vencer sus indicadores de logro que quedaron ahí, flautantes, y mejorar nosotros también en calidad humana y en enseñanza. A nivel nacional se están capacitando a más de 60.000 asesores pedagógicos y equipos de dirección en línea y en la próxima semana será de manera presencial a los maestros de los más de 9.000 centros educativos que tiene Nicaragua. Para Noticias al Cierre les informó Luisa Ruiz.